Adrián me ha acosado con bajas intenciones. ¿Qué? Perdóname que se lo diga a Don Gusto, pero... Pero ahora que me he atrevido a hablar, voy a llegar hasta el final. Su hijo Adrián intentó seducirme por todos los medios a su alcance. Y como no lo logró, ahora me hundió. Gracias por su información, señorita. Buenas noches. ¿Qué pasa? Don Delfino ya está fuera de peligro. ¿Entonces ya no van a meter a librado a la cárcel? ¿Pero quién te dijo eso, mi amor? Como él tuvo la culpa. Ay, no, no, princesita, no. Nadie va a meter a la cárcel a librado. No entiendo por qué tenemos que estar perdiendo el tiempo aquí hablando de la salud de Don Delfino. ¿Por qué no nos vamos ya? Vamos, vamos. Buenas noches. ¡Hey, Daniel! Hola, Natalia. Perdón por llegar sin avisar. No, de hecho, hoy vamos de salida ahorita. Vamos a cenar al club de golf que está a las afueras del pueblo. Queremos conocerlo. Y tú llegas justo para acompañarnos. Vamos, Daniel. Vamos. ¿Cómo te sientes, papá? María, hijo. Los médicos me acaban de decir que vas a necesitar mucho reposo. Tienes un par de costillas rotas y te lastimaste las vértebras del cuello. Ay, fíjate nomás. Todo eso nomás por una caída de caballos. No, Cabedó dijo que los años no pasan en paz. Entonces, ¿sí te acuerdas de lo que pasó? ¿Quieres decirme? Pero ya lo sé. Sé que el librado tuvo la culpa. Ese mocoso es el culpable de lo que te pasó. Ay, tómate esto, mijo, pa'l susto. Ay, qué bueno que llegas, Santos. ¿Pudiste averiguar cómo está don Delfino? Llamé al hospital y me dijeron que está bien, que ya reaccionó. ¿En serio? ¿No lo maté? No, no, no. Se le quebraron unos huesos, pero pronto estará como si nada. Ay, bendito sea Dios. Qué buena noticia. Te dije que no te apurara, Santos. Todo sigue su curso. Nada podemos hacer para ocultar la verdad. Sería como querer tapar el brillo del sol con un dedo. Se dio que fue un accidente. No quiero revanchas contra ese niño. Él no tuvo la culpa en nada. Papá, si tú siempre te cobras lo que te hacen, ¿por qué ahora tienes consideraciones con ese escuincle? Ah, o sea, a lo mejor ya me estoy hablando con la edad. La verdad, le tengo tanta simpatía, ese mocoso. Cada vez que lo miro, no puedo dejar de acordarme de su madre. ¿Te acuerdas, hijo? Aquella muchacha, Eugenia. ¿Por qué la recuerdas tanto? ¿Qué tenía ella de especial? ¿Por qué tantas consideraciones con el chamaco? Piensa que Librao se quedó huérfano de madre, igual que tu hijo. Pobrecito. Ha crecido como un chivo de monte. Pero además, me cae bien por hombrecito el condenado. ¿Te acuerdas cómo se fajó los pancalones cuando le hice el fuetazo? Todo por no echar de cabeza a su amigo. Dijo que había sido él. Eso, Lázaro. Eso es de hombres. Eso es de hombres cabales, Lázaro. ¿Y ya se decidió usted por alguno de los terrenos que le ofreció Bernarda? Casi. Aunque todavía no estoy seguro. Yo pensé que le habían convencido los que le mostró Carlota. Aún no. Así que me gustaría ver otros. Y aunque disfruté la compañía de su hija, preferiría que me los mostrara usted misma. Bernardo. Bueno, le voy a pedir a mi administrador que... Ay, no, de ninguna manera. El señor Guisar tiene razón. La más indicada eres tú, que sabes de negocios. Bueno, está bien. Yo lo voy a comprar. Mañana mismo le llamo para ponernos de acuerdo. Oye, ¿qué? ¿Qué te pareció el pescado, Joaquín? Magnífico. Tan agradable como la compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Supongo que sobre todo lo dices por Carlota. Bonita la muchacha, ¿no? Y llena de virtudes. No lo dudo. Deberían de platicar un rato, hija. A Carlota le interesa mucho la pintura y la música. Igual que a ti. Yo estoy segura de que ustedes se van a entender muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Papá, buenas noches. Bien. Solo que comí mucho. No debiste haberte comido ese pastel, niña. Vas a acabar engordando como Glovo. Es que se me antojó. Ven, amor, vamos. Así te doy una medicina, vamos. No se lo vuelve a un besito. 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 Buenas noches. Buenas noches, papá, mi vida. Ahorita subo. Bueno, yo también estoy rendido. Con tu permiso voy a descansar. Espera un momento de gusto. Necesito hablar con usted. Oigan, ¿qué les parece si tomamos el café en la sala? Vayan ustedes, yo se los llevo. Sí, por supuesto, vamos. ¡Chocame, mamá! No se mide. Invito a don Joaquín para que conociera a Carlota. Hazme el favor. Sí, yo también me di cuenta, aunque me parece absurdo. Ese hombre no tiene nada en común con Carlota. No, pero nada. Seguramente mi mamá se puso de acuerdo con Bernarda. Y se han propuesto conseguirle marido a Carlota y quiere que sea alguien de dinero. Es más obvio. Bueno, ¿sabes qué? Esto va a servir para que Carlota sepa que puede salir con un hombre sin que su madre se moleste. Oye, ¿qué sé, Adrián? Sí, sí. Digo, bueno, yo no sé con nada contra don Joaquín. Me cae bien, pero es un ruquito. No tiene comparación con Adrián. Además, a Carlota le gusta Adrián aunque se niegue a aceptarla. Pues, en todo caso, la decisión es de Carlota, ¿verdad? Pues, sí, pero me choca que le quieran ver la cara. Así que a usted le gusta la pintura. Mucho, aunque mi pasión es la música. ¿Toca usted algún instrumento? Porque yo no toco ni la puerta. Sí, toco el piano. Me encantaría escucharla un día de estos. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me gusta apoyar a cualquier joven que tenga manifestación artística, sobre todo a la gente que empieza y que no tiene patrocinador. yo le compro a Sabina cuadros de pintores jóvenes para ayudarlos. Aunque, ¿puedo ser honesto con usted? Por supuesto que sí. No siempre todo lo que me vende me gusta. Sabina, insiste que son obras de arte que con el tiempo van a valer mucho. A la mejor. No lo dudo. Pero ya usted como es el arte de raro, a veces me vende unos cuadros con unas rayotas o con unos brochazos que ni le entiendo. Muchos de esos cuadros los guardo en la bodega porque no sé qué hacer con ellos. Es tan ocurrente. Por favor, por favor, no, no me diga don. Joaquín, a secas. Estoy viejo. Pero todavía no soy un carcamán. Me faltan como 15 minutos. ¿Quién es ese señor que habla tanto con Garbota? Ay, luego te explico, pero no tienes de qué preocuparte. ¿Quieres café? No, gracias. Le repito que si en algún momento mi actitud de agradarle se mal interpretó, no fue mi intención. le pido que me perdone. Está bien. Creo que lo mejor será olvidar aquello y no volver a tratar el tema. Ya han pasado muchos años. Tan justo. Ya que estamos en aclaraciones, yo quisiera contarle algo muy delicado. Algo que nunca he comentado con nadie porque no quiero dividir a la familia. ¿De qué hablas? Adrián me ha acosado con bajas intenciones. ¿Qué? Perdóname que se lo diga a don Gusto, pero ahora que me he atrevido a hablar voy a llegar hasta el final. Su hijo Adrián intentó seducirme por todos los medios a su alcance y como no lo logró, ahora me odia. Este es el verdadero motivo por el que llevamos tan mala relación. Porque Adrián no me perdona que yo me haya negado a sus bajas pasiones. Tómelo, perdón. Ay, pero ¿por qué se van si todavía es temprano? Mañana hay que trabajar, Sabina. Tú y tu trabajo, Bernarda. Te tienes que divertir más. ¿Verdad que tengo razón, señor Guizar? Esta mujer no sabe disfrutar la vida. Es cierto. Trabajarnos lo es todo. También hay que disfrutar el producto del trabajo. Pues sí, eso es lo que yo le digo. A ver si usted la convence. Ve por los abrigos, Carlota. Sí, mamá. Con permiso. Bueno, si me disculpan, yo también me retiro a descansar. Don Joaquín, mucho gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias por la cena. Estuvo exquisita. ¿Cómo que tú también ente y vaso? Todos ustedes son unos aguados. No es posible. Pero si la noche apenas empieza. Yo soy la única joven de esta reunión. Gracias. Gracias por ver el video.